buenos días buenas tardes dependiendo en qué región nos vean nos escuchen nos sientan bienvenidos bienvenidas bienvenides a a todos y todas y todes a este encuentro el primero que hacemos en 2023 porque bueno mucha energía se fue con el congreso con el segundo congreso internacional de cimed y pero de todas maneras tenemos varios frentes abiertos en los que en los que se están trabajando y si bien no haremos los grandes lanzamientos hoy os pedimos que estéis atentos y atentas a todas nuestras redes y nuestro mailing porque se vienen muchas cosas en remet y en cimed nuestro tema de hoy como habréis visto también por nuestras comunicaciones no deja de ser una propuesta ambiciosa queremos tocar varios varios temas y para eso además hemos escogido a cuatro invitadas que cubren muchas de las capas del tema que queremos abordar en el fondo siempre está pues pues los derechos culturales la igualdad y la equidad real en este caso en el sector de los museos de la cultura y bueno muchas veces se dice que todo toma carta oficial cuando cuando se legisla sobre pero bueno en este caso creo que estaremos tanto en la institución en los museos como en los bordes y en lo que es la sociedad civil todo lo que avanza en en estos aspectos en realidad si si nos atenemos a lo que es nuestra gran casa que es el icon realmente el abordaje sobre la perspectiva de género y la inclusión no se toca hasta hasta la resolución número 4 de la asamblea general que se hizo en río de janeiro en 2013 y un poco lo que venía a hacer era pues revisar lo que ya se había dicho en la carta de la diversidad cultural de la conferencia de bueno de la asamblea general que se había hecho en shanghai en 2010 sobre todo en esa resolución 4 lo que lo que aparecía eran tres recomendaciones que en realidad son como los tres pilares que incluso antes de 2013 hay experiencias que ya habían trabajado en eso a nivel regional o a nivel de organizaciones o a nivel de acción civil y básicamente estos tres pilares son un poco los que también desarrollan en su labor nuestras nuestras invitadas uno pues como veis analizar las narrativas expresadas desde una perspectiva de igualdad de género trabajar con los públicos del personal los programas desde una perspectiva de igualdad y al mismo tiempo que estas ideas se materialicen y tres emplear el análisis interseccional teniendo en cuenta raza etnicidad género categoría social religión orientación sexual para hacer viable el concepto de inclusión en los museos concepto que al fin y al cabo es el que por fin acabado de oficializarse en la asamblea de agosto pasado con la nueva definición de museo todo esto es como muy institucional pero al fin y al cabo de aquí salen varias cosas claro dentro de ese proceso que vive la museología y esos procesos de coloniales en museología siempre vamos un poco o el icon y como se ha tratado mucho desde desde la perspectiva geopolítica pero pero realmente este es un aspecto muy importante porque el relato pues pues hace al museo y en eso pues pues tendremos bastantes propuestas para 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 comentaros sobre todo con con una de nuestras invitadas que trabaja ex profesor con 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 estos con estos temas en cualquier caso que nos encontramos con que en realidad andando el tiempo he dicho antes o después de 2013 han pasado ya 10 años y el gran cambio está en el uso de las herramientas y de espacios digitales y esto es lo que lo que nos ha traído incluso fuera de de las perspectivas o los enfoques de género o fuera de del feminismo herramientas y espacios digitales en contra con ellos encontramos nuevas metodologías de trabajo nuevas formas de hacer de crear y de participar y en estos entornos como decimos dentro del museo y fuera pues es en los que se desarrollan las las carreras de de nuestras cuatro invitadas así que jessica si quieres añadir algo más de lo que estoy diciendo no pues creo que nos diste un amplio panorama de lo que se ha trabajado en museos a nivel institucional creo que si falta mucho de la participación y también del hacer que tal vez se pueda proyectar en este tipo de pues de foros en la hoy como tú comentaste en el último este asamblea general del icon todo esto se aglutina en la nueva definición de museo sin embargo y pues no es que me quiera levantar aquí el cuello como se dice en méxico pues creo que mi participación y la de una participación magistral fuimos de las pocas este presentaciones que se dieron en en praga sobre perspectiva de género y feminismos en museos incluso en nuestro último cime tampoco me quiero levantar el cuello pero me parece que yo fui de las únicas que pudo dar un atisbo también de feminismos en museos y tecnología entonces hace falta muchísimo por trabajar sí pero también hace mucho por compás se falta mucho por compartir entonces yo por eso agradezco mucho el día de hoy a todo mi mi equipo de remes que nos haya permitido y que también haya surgido del equipo de remes de coordinación que podamos hacer este este encuentro el día de hoy hablando sobre género sus implicaciones tecnológicas y que apostemos también por este feminismo interseccional no que no solamente tiene que ver con esta diversidad de voces sino también de territorios por eso este invitamos a estas a estas panelistas y que tienen no solamente este estos territorios diversos sino que también tienen diferentes formas de imaginar de activar de activar y de reactivar desde sus propios feminismos algunas herramientas que ya les platicarán ellas y bueno doy el paso a ana que ya llevo por acá sí hola nada solo saludar aprovechar que tenía ahora un momentito para conectarme daros la bienvenida a todas y todos todas las que hace tiempo que no nos vemos que no no nos reencontramos aquí en remes volvemos con los encuentros y a las que vengáis por primera vez y los que vengáis por primera vez hoy pues que conozcáis un poco que son encuentros que realizamos cada cada dos tres meses intentamos programar aparte del congreso y queremos volver ahora a priorizar este encuentro de los encuentros si os da no sé si lo habéis explicado antes perdonar pero es importante remarcar que hemos vuelto a la esencia del principio donde todos os podéis activar la cámara y el micrófono en cualquier momento no es tanto una conferencia sino un punto de encuentro más abierto y eso es lo que pretendemos hacer hoy aquí que en efecto de lo hemos dedicado a la cuestión de género museos y el uso de la tecnología desde remes ya sabéis que evangelizamos el uso de la tecnología en museos para museos de todo tipo sobre todo también museos pequeños y medianos que muchas veces tienen como un límite añadido que es el de ser mujeres y hombres orquesta y en ese sentido también esa brecha que hay en cuanto al género en el uso de la tecnología digital y que se visibilice el trabajo de mujeres empoderadas que están haciendo un trabajo importante en el ámbito de los museos y la tecnología pues hoy hemos hecho un día especialmente dedicado a ello donde poder debatir estos temas y darles importancia entonces es es importante como decíamos que se visibilice y que cada vez se vaya hablando más y como decía jéssica que lo pongamos incluso en uno de los calls del congreso de cimes 23 porque no el próximo cimes perdón que hagamos y que podamos ir priorizando en cuanto a estos temas dar la bienvenida también a las invitadas que tenemos solo eso muchos besos y os sigo desde aquí desde que estoy de viaje dios os voy siguiendo en valencia en valencia tenemos fallas y estamos huyendo de las fallas que no queremos tanto petardo ni tanto fuego y nos vamos bueno muchísimas gracias anna y por cierto con más mérito que nos hemos secuestrado para este encuentro entonces a lilian que está en valencia no todo el mundo ha oído y entonces si si te parece bien jéssica empezamos dando dando paso y en primer lugar pues vamos a hablar con anna álvarez la cambra que es consultora en transformación digital de museos y actualmente pues forma parte de la oficina de proyectos con financiación con carbo a fondos europeos del museo del prado que que gestiona el isdefe tiene una experiencia súper larga más de diez años como responsable web del museo nacional tis en borremiza también ha trabajado en gestión de proyectos multidisciplinares en ámbitos de creación de contenido digital para educación y cultura en red punto es del ministerio de industria en sus inicios además fue consultora en contenido digital cultural sobre todo trabajando en digitalización sitios web gestión de la información ya desde los años 90 con la implantación de las tic con museos españoles y otras entidades del sector cultural además ha participado en la estrategia de la comisión europea para digitalización del patrimonio cultural como representante española y a título personal ha formado parte durante dos años del subgrupo de expertos de patrimonio digital cultural y europeana forma además parte del grupo de trabajo de domino del comité internacional para documentación cidoc telecom y ha colaborado con la asociación española de museólogos y con y con el sedic y aparte además bueno seguramente muchísimas facetas más pero además ha formado parte del 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 comité científico del segundo concreto cimec así que te damos paso anna bienvenida muchas gracias pues pues nada yo inauguró esta esta ronda mi punto de vista es un poco centrarme en la parte de 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 la formación de nuestras hacer una reflexión sobre las carreras profesionales en esa intersección que decía ana de la tecnología y los museos y y bueno efectivamente pues pues he tenido que tener una formación un cuasi autodidacta porque porque realmente cuando cuando empecé en los museos por 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 el 92 todavía se mandaban faxes y y no no había ni correo electrónico no entonces bueno pues 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 prácticamente interés por la por la tecnología y y por los museos que me parecía ahí un un ámbito muy interesante ha sido gracias a la a la curiosidad y a la y a la y a la motivación y y bueno y ahora creo que que hay un nicho que está ahí que se llama las humanidades digitales y sobre el que el que quiero hablar cuando me invitasteis hasta este encuentro bueno me hice también la pregunta ha condicionado el hecho de ser mujer mi vida profesional entonces bueno imagino que más de lo que yo pienso y menos de lo que otros piensan bueno pues por mi entorno familiar nivel socioeconómico que ha condicionado mi visión y mi información y y bueno quiero también hay decir que 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 la perspectiva feminista o el feminismo pues a veces hay que tomarlo con muchos matices no huyendo de no sé de 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 planteamientos más simplistas que nos encasillen en en tópicos porque entiendo que que bueno pues estamos hablando de 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 una perspectiva de género que que tenga en cuenta pues que no es lo mismo una mujer que procede de un entorno tradicional o que no que tiene o no una situación económica que tiene o no cargas familiares entonces bueno todo eso indisolublemente va a condicionar la trayectoria profesional en la formación académica pues bueno pues las humanidades como como elección creo que bueno si todos podemos hacer una reflexión sobre si si el género es un condicionante y creo que lo es en la elección de lo que de lo que estudiamos pues pues bueno y ya de hecho desde 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 pequeñas no ahora se está se está viendo un poco como como las niñas son son igual de buenas cuando empiezan a estudiar que los niños en matemáticas y que muchas veces los profesores dicen que son más maduras y entonces toleran peor la frustración que supone pues 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 afrontar las ciencias y entonces que 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 muchas pues 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 luego se se van hacia hacia lo que son las humanidades o las letras y y que y que es una pena en cambio pues 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 ellos no no están tan condicionados digamos y entonces pues 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 lo intentan más entonces yo creo que bueno pues que 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 esto pues hay que tenerlo en cuenta bueno creo que que nos formamos en en pues en en una licenciatura o en una formación profesional y que luego pues nos vemos obligados a seguir estudiando y formándonos para trabajar y bueno y que y que hay que recordar que no sólo en conocimiento sino también en habilidades y en las habilidades creo que también podemos reconocer cierto sesgo de 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 género y y por tanto es importante ampliar esos horizontes para desarrollarnos profesionalmente sin sin limitarnos y por qué por qué hablo de limitarnos porque ya el propio disyuntivo está de ciencias o letras me he ido a las estadísticas que comparto aquí con vosotras en en españa esto es estadísticas de españa estamos hablando que que las mujeres se matricula mayoritariamente en bueno se ha hecho aquí una agrupación de carreras no en educación en artes y humanidades en ciencias sociales periodismo y documentación en salud y servicios sociales ellos mayoritariamente en informática en ingeniería industria y construcción y hay áreas donde donde está más equilibrado no entonces pues pues realmente pues es 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 importante el el pues el ver que 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 ya ya algo que el punto de la partida no ya va siendo distinto y bueno que los datos pues son descorazonadores porque es verdad que últimamente estábamos yo creo que todas muy contentas de pensar que que bueno pues que las universidades estaban llenando equilibrando más no que en en humanidades había más más chicos que cuando yo por ejemplo estudié en la carrera de historia y bueno y parece que había más chicas estudiando informática pero parece que por los datos no se ha pasado un 30 1,17 por ciento a un 13 con 39 entonces en estos 35 años y la verdad es que eso me parece un tema preocupante y y bueno y cuando ya pues aquí son las datos con ya con egresados y y bueno pues pues explica perfectamente pues que 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 es un poco más de lo que estaba diciendo no que que es claramente no salimos de la de la universidad más equilibrados de lo que de lo que entramos entonces bueno pues quería traer un poco el tema de la de la brecha stem y y bueno por por si acaso alguien un poco no no sabe un poco de dónde viene la brecha stem stem es el acrónimo para agrupar ciencias tecnología ingeniería y matemáticas y y porque este acrónimo pues este acrónimo surge porque en eeuu hacia los años 2000 empezaron bueno a plantearse mejoras en la en la en la educación para para alcanzar pues para para ser más competitivos en la economía global y y entonces detectaron pues que estas cuatro digamos áreas ciencias tecnologías ingeniería y matemáticas eran pues los las áreas en las en las que bueno pues 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 había que formar a más gente y que eso iba a hacer a la economía estadounidense por ejemplo más competitiva entonces bueno pues los pues los indicadores a nivel global los que conocemos pisa y otros y tal pues empezaron un poco a medir no cuánta gente pues se metían estas carreras y y un poco analizar eso para también diagnosticar un poco como como estábamos preparando las nuevas generaciones entonces bueno se dan cuenta que que en el análisis de los datos de stem pues entonces hay hay bueno grupos que están infra representados y ahí por supuesto aparecen las niñas y las mujeres y y entonces pues nos encontramos con con una paradoja bastante bastante interesante no que entonces se ha visto como que a medida que aumentan los ingresos del país y se amplía la brecha de género en la probabilidad de estudiar en un campo stem o sea que no es no es un tema digamos de economías más avanzadas o países con mayor con medidas de mayor igualdad de género no entonces pues eso también es otra cuestión que 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 lanzo ahí para luego reflexionar juntas y y bueno pues pues efectivamente en la participación laboral es 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 mucho menor no hay solo 16% de mujeres en las ingenierías rondando el 30 en en las otras áreas y y luego pasa lo que ahora vamos a hablar que 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 nos pasa a muchas es el tema de que cuando estas mujeres que están en 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 ámbitos de mayoría masculina llega al tema del tener hijos de la maternidad pues pues abandonan en un gran porcentaje el estas profesiones entonces pues pues bueno yo yo quiero volver un poco a nuestro ámbito el ámbito de los museos o de las instituciones culturales de los proyectos culturales y y bueno yo creo que que tenemos somos conscientes que que la incorporación de una persona de humanidades por ejemplo como es mi caso no es fácil muchas veces se hace desde la precariedad o sea con pues con becas con con no con mucho voluntarismo por nuestra parte porque no es un sector bien remunerado y y bueno y nos encontramos con con esos museos con plantillas donde las mujeres ganan por goleada pero que proporcionalmente no hemos dicho pues 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 llama la atención que sean los hombres los que asuman más más cargos de responsabilidad entonces bueno pues no vamos a inventar la rueda claramente algo pasa ahí no es es un poco como como bueno pues 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 y el algo ese que 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 pasa y que lo explica tiene que ver con 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 bueno pues con el que se nos penalice por por los cuidados sobre todo en la maternidad quiero un poco hacer referencia a la mujer y los cuidados porque bueno pues hay mujeres que no tienen hijos pero se ocupan de tienen a su cargo familiares a los que cuidar o sea un poco los cuidados en general no para no para para un poco englobar todo tipo de 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 casuísticas y y y bueno pues yo creo que quería y dejar unas unas reflexiones mías en lo que tenemos que cambiar o que la sociedad tiene que cambiar tenemos que cambiar en la en la mentalidad pero también en esas habilidades que yo decía me parecía importante un poco ver como muchas veces a las mujeres haciendo un bueno un ejercicio autocrítica nos falta confianza en nosotras mismas no yo creo que nos falta asertividad y nos falta en relación con otras colegas creo que ser más solidarias con otras mujeres que prosperan y luego las que prosperan que no pierdan la empatía con las que no lo hacen no entonces yo creo que que ahí también algún un poco un llamamiento crítico no a bueno a ser más solidarias y y luego otro tema que me parece muy importante y sobre todo pues en la relación en la carrera profesional en lo que en lo que hemos visto de tecnología y museos es que la tecnología pues pues es como la medicina no que hay que estar actualizándose todo el día porque porque hay avances continuos entonces ahí yo creo que pues el el freno a una carrera profesional puede ser cuando bueno pues pues dura ante una época te has formado has hecho un posgraduado te has te has movido muchísimo pero llega un momento de tu vida en donde en donde te asientas tienes a tu cargo cuidados entonces pues pues se para y en donde muchas veces se para es que las mujeres entendemos que tenemos que trabajar mucho pero trabajar no es dedicar tiempo al networking al aprendizaje formal o informal a seguir leyendo entonces claro ahí creo que es importante no hacer un llamamiento que 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 bueno que 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 es que 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 forma parte del 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 trabajo el aprendizaje también y eso es 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 muy 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 importante y y bueno pues voy a dejar ahí unos motivos para para reflexionar yo creo que hay que luchar para que se equilibren los estudios y los prejuicios de género no nos no condicionen las elecciones que yo creo que ese sesgo hacia nuestros hacia 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 si si somos educadores también lo tenemos que que reflexionar para que bueno haya más hombres en en estudiando humanidades y haya mujer más mujeres en 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 las carreras de ciencias en las en el stem y y y así yo creo que tendremos unas plantillas más equilibradas no no estaba hablando que 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 me llama la atención que el icom de por sentado la igualdad salarial no lo que habéis mostrado vosotros dentro de los museos entonces yo creo que que ahí es un tema también que hay que seguir luchando y yo ahí estoy muy feminista no el tema de 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 la igualdad salarial que creo que se da por sentado pero creo que que sería bueno que lo que 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 lo revisáramos no y que el museo lo lo revisara y bueno el tema de cuando dejaremos de asumir mayoritariamente los cuidados lo dejo en pregunta porque es un tema creo que es es bueno pues es es un tema que 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 trae mucha y y bueno y y y también pues una reflexión sobre el 8M los museos eh bueno he estado más atenta este año viendo tal y no sé me ha dejado un poco eh un 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 sabor un poco así ya de esto me suena medallita no un poco como los museos en general celebran el el día de la mujer y y y y y me da un poco de miedo que se quede en un gesto a la galería no que 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 sea un momento efectivamente se hacer una reflexión sobre sobre las narrativas feministas las obras de mujeres y tal pero pero que no se nos olvide que 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 un poco el 8M también es un es un día de de reivindicación de de los mismos derechos ¿no? de igualdad de derechos y de retribuciones entonces pues quiero que 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 para el próximo 8M los museos empiecen a ser más imaginativos y nos den y y vayan dándonos o haciendo otras cosas ¿no? porque yo creo que bueno pues está muy bien pero pero igual que ahora ya no se ha regalado una flor a una mujer ¿no? que hubiera sido como el 8M de nuestras madres pues ahora yo creo que tenemos que ir avanzando y bueno esto va dirigido a la gente como más joven que nos está escuchando que a lo mejor este discurso feminista ya pues le suena algo que pues que se está quedando un poco pues está en revisión superar el debate de género etcétera y y bueno y entonces pues 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 yo les traigo aquí que que un poco lo híbrido la igualdad lo híbrido es es lo que nos va a no a lo que viene y lo que creo que nos nos va a permitir pues pues eso trabajar codo con codo ¿no? y y precisamente era él el que al STEM se le ha añadido la A de STEM ¿no? y y ¿por qué? porque se han dado cuenta que que en un mundo tan digitalizado si no si si todas estas ciencias matemáticas ingeniería y demás si está muy bien pero necesitan de las artes y humanidades para la la innovación entonces bueno pues yo soy gran defensora de los perfiles híbridos de los equipos multidisciplinares y de que bueno que seas quien seas que se te valore y que la sociedad valore tanto a la persona que destaca profesionalmente como como a la que le respalda y no tiene dedicación plena ¿no? que que un poco le reconozcamos y y demos cabida a todos pues esto es mi mi presentación muchísimas gracias Ana en realidad has abierto varios melones después ya ya insistiremos en en ellos sobre todo porque a ver a veces somos bueno resos de los significados y los significantes y claro por ejemplo en el país desde el que hablamos nosotras incluso los planes educativos hoy día no están hablando tanto de saberes o de habilidades hablan directamente de capacidades y si nos atenemos a ese tipo de nomenclatura y de propuesta y de y de programa en realidad está claro que esa barrera ciencias letras ha caído en realidad en el en el mundo actual pero bueno da para para mucho más y después en lo que comenta sobre sobre el tema salarial es que a ver no olvidemos perdonadme por la cuña pero a nivel gubernamental y a nivel de macro política todo el comité de naciones unidas de cedo en realidad no son tantos los países que han suscrito ese acuerdo que que equipara de manera real sueldos entre entre hombres mujeres o sea ahí queda mucho mucho incluso más allá del sector de museos es que es a nivel global pero bueno eso ya sería otro otro melón así que vuelvo a compartir pantalla y damos paso a otra colega española tenemos a Lilian Cuesta de Aviñón en realidad tenéis trayectorias tan extensas que tengo que leer disculpadme Lilian Cuesta de Aviñón es actualmente conservadora en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuales González Martí en Valencia que es un museo estatal está formada en Historia del Arte y Museología en la Ecole de Louvre y en 2001 obtuvo su matriz en Historia del Arte por la Universidad París IV a Sorbona en 2005 accede al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos de España y desde ese año integra el área de difusión del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuales mencionado en 2011 realizó una estancia profesional en el Centro George Pompidou y en 2023 está co-presidiendo la consulta regional de la UNESCO para una revisión del marco sobre educación artística y cultural es miembro del ICOM y del CECA y además, ya centrándonos más en el tema género es miembro del grupo de trabajo Museos y Génera de la Charja de Museos de Historia y Monuments de Cataluña del proyecto Relecturas Itinerarios Museales en Clave de Género de la Universitat de València y además colabora con el proyecto internacional Women's Fegacy desde la Diputación Foral de Vizcaya ha publicado varios artículos sobre museos y género y entre ellos en el número monográfico del ICOM pues Museos y Género de 2020 y Lilian, cuando quieras, todo tuyo Hola, ante todo, muchas gracias por la invitación a la organización de Remed a Noemi y a Jessica, que conocí en Praga en el Congreso de ICOM en Praga o sea que nos ha unido ya a un gran evento y nada, pues muchas gracias por la invitación y bueno, yo voy a presentar hoy un proyecto, ¿no? Relecturas que has mencionado anteriormente Itinerarios Museales en Clave de Género de hecho, retomando lo que decías antes, Noemí en la presentación sobre los relatos, ¿no? Realmente esta presentación trata de estos relatos o discursos alternativos y cómo lo virtual y las nuevas tecnologías permiten hacer este tipo de discursos alternativos, ¿no? Que de alguna manera podemos superponer al discurso que tenemos en el recorrido físico del Museo Material Bueno, este proyecto, antes de presentarlo, el proyecto de relecturas sí que es cierto que partíamos de unos, en ese momento que fue en 2017, cuando lo empezamos a poner en marcha partía de una serie de antecedentes, ¿no? Pongo aquí algunos ejemplos, especialmente del British Museum y del Victoria and Albert Museum que además tienen, bueno, el Victoria and Albert tiene un grupo de, digamos, investigación dentro del museo un grupo LGBTQ, que precisamente explora, digamos, las colecciones para generar discursos distintos y visibilizar al colectivo LGBTQ a través de las piezas del propio museo, ¿no? Y todo esto, pues, puesto en línea creando, pues, estos itinerarios, digamos, distintos, ¿no? temáticos y distintos para completar los discursos del museo También hay un proyecto de carácter nacional que es el que aparece abajo a la derecha que es, que imagino que mucha gente conocerá que es Museos en Femenino que es un proyecto del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid con una serie de museos entre los cuales el nuestro, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, ¿no? de Valencia junto con el Prado el Museo Reina Sofía el Museo de Traje y el Arqueológico Nacional y, bueno, pues, este este proyecto también lo que diseñaba, bueno, era visibilizar a las mujeres y a su legado dentro de estos museos en los recorridos de estos museos y había además bueno, hay además esta página está disponible y todos los materiales que están dentro también unas guías didácticas, pedagógicas que acompañaban, digamos, estos estos recorridos, ¿no? Bueno, pues, esto es un poco el contexto un poquito del que partíamos aquí había una pequeña animación pero da igual, sale todo en bloque el proyecto Relecturas es un proyecto que está coordinado por la Universidad de Valencia y con una subvención unas ayudas de la Generalitat Valenciana se ha desarrollado en varias fases empezó en 2017 y se ha desarrollado en fases sucesivas en función, pues, de las ayudas ¿no? de las subvenciones que podrían hacer avanzar el proyecto los primeros museos fueron seis que son los que se encuentran arriba esto estaba por bloques entonces ahora ya no se ve pero vamos, eran, bueno, pues el Museo Nacional de Cerámica el Museo de Historia de Valencia el Comarcal del Horta Sud que está en Torrent el Museo del Palmito que está en Aldaya el Etno y el Museo de Prehistoria de Valencia y sucesivamente, pues, se fueron añadiendo los demás museos todos ellos localizados bien en Valencia en la ciudad de Valencia o en su área metropolitana es decir, no muy lejos de lo que era de lo que es la ciudad por lo que comentaré un poquito más tarde ¿no? entonces, ahora mismo son dieciocho museos los que forman parte digamos de esta red informal porque no es una red como tal pero y lo que precisamente lo que digamos una de las características de este proyecto es que es esta diversidad ¿no? de titularidades hemos visto antes todos estos logos ¿no? de museos distintos efectivamente hay museos de titularidad estatal como el nuestro y de gestión directa del Ministro de Cultura como es el Museo Nacional de Cerámica pero también de gestión de la Generalitat como es el Museo de Bellas Artes de Valencia hay museos que dependen de la Generalitat como el IBAM que dependen del Ayuntamiento de Valencia de otros ayuntamientos de la Diputación y hasta hay un museo comarcal es decir que tenemos una diversidad de titularidades que es interesante porque bueno nosotros somos el único museo estatal en Valencia de gestión directa y entonces también ha permitido generar como una red de profesionales interesados por las mismas o que tienen las mismas inquietudes esto también ha sido muy interesante por otra parte esta reunión de museos lo que hace es también reunir colecciones y tipologías muy distintas hemos visto museos arqueológicos etnológicos o antropológicos de bellas artes de artes decorativas de arte moderno especializados en cerámica por ejemplo hay varios de hecho es decir que esto también me parece un punto interesante que enriquece lo que es el proyecto en sí y además como comentaré más tarde que digamos de alguna manera hace dialogar objetos de distinta índole y veremos por qué está relacionado esto con el feminismo también el objetivo principal de este proyecto es ofrecer unas nuevas lecturas de las colecciones usando el género como herramienta analítica para diseñar efectivamente estos itinerarios virtuales que luego físicamente se pueden hacer en el museo porque las piezas seleccionadas son todas están todas expuestas en lo que es las permanentes de los distintos museos no son piezas que están en almacén con lo cual son virtuales pero se pueden materializar en una visita física a la hora de plantar el proyecto pues partíamos de una serie de premisas realmente de la observación en la realidad en la sociedad que envuelve al museo está inserto en una realidad social y tiene que dar respuesta a lo que está sucediendo en su entorno y partió pues de la observación de esa desigualdad social entre género masculino y femenino de la existencia de actitudes sexistas y machistas también y de violencia machista lamentablemente lo oímos prácticamente a diario en los medios de comunicación pero también de actitudes y de prejuicios transfóbicos también de los cambios que están afectando a nuestro sistema occidental dual de sexo género también una creciente visibilidad y aceptación de identidades de género alternativas y de identidades transgénero en este momento la ley trans no se había puesto sobre la mesa pero ahora sí es decir que realmente pues eso la idea también es que esté conectado con lo que está sucediendo y finalmente reconocer y fomentar ese potencial educativo que tiene en materia de género el patrimonio cultural que está conservado en nuestros museos un poquito de metodología como lo hicimos pues se diseñó un modelo de ficha con una serie de datos catalográficos vamos a decirlo clásico en lo que es la documentación en museos una descripción y luego lo interesante el meollo del asunto lo que es la relectura con una serie de temas relacionados con el género ahora lo explicaré y la relectura en sí que proponíamos aquí tenemos un ejemplo de ficha precisamente larga que son fichas que están en formato pdf colgadas en la web de la cual hablaré luego y al mismo tiempo se ofrece también digamos como dos niveles de lectura está un pequeño o un texto digamos más breve un resumen para aquellas personas que simplemente quieren pues abordar la pieza de manera más superficial pero si quieren profundizar además con bibliografía y demás pues pueden descargar la ficha completa vemos aquí el nombre de la pieza esto es una pieza del museo de Torrent y luego como veis ahí una una especie de etiqueta o de tema relacionado con esta pieza o que de alguna manera hemos etiquetado la pieza con un tema un tema siempre relacionado con el concepto de género en su amplitud estas etiquetas están sacadas de una especie de vamos a decir glosario o listado de términos que efectivamente relacionan el concepto de género con distintos temas ¿vale? y entonces esto cada museo seleccionaba o selecciona una serie de piezas de la permanente las relee y las etiqueta con estos temas ¿no? esto es simplemente un vamos un pantallazo de lo que es el listado que es más más amplio claro y esto nos permite y esto es una digamos una funcionalidad por así decirlo que está en la web que se introdujo no desde el principio no en la primera fase pero si no me equivoco en la tercera fase del proyecto que nos permite a través de estas etiquetas hacer búsquedas es decir bueno pues me interesa ver no sé las piezas relacionadas con género y cuerpo por ejemplo entonces se pincha una etiqueta y aparecen las piezas como veis bueno esto es un pantallazo de la web de 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 tipologías y como decir materiales y todo muy muy distintas pero que de alguna manera nos están hablando de este tema desde distintos puntos de vista entonces esto como comentaba antes es otro de los aspectos interesantes de la del proyecto como decía antes porque está directamente relacionado con digamos una reivindicación feminista en por lo menos en lo que es el ámbito de la historia del arte que es este cuestionamiento y ruptura de las jerarquías que existen entre los diferentes por ejemplo géneros pictóricos sabemos que hay una jerarquía que pone digamos en la cúspide de la pirámide a la pintura de historia a la pintura religiosa y que está por encima de otros géneros como los bodegones paisajes bodegones y demás y que además son géneros que se reservaban bueno ya me estoy yendo un poco del tema pero bueno es que está todo relacionado a las mujeres artistas entonces esta esta ruptura digamos de jerarquías entre también artes mayores artes menores entre lo oculto lo popular entre colecciones de diversa índole nos permite digamos que de una manera virtual lo estamos haciendo a través de esta web y a través de este proyecto porque estamos contra o juntando objetos muy muy diversos como podéis ver en esta en este banner que es un banner del proyecto pero que de alguna manera bueno pues todo yo siempre lo digo todas todas las colecciones de cualquier tipo que sean que están conservadas en nuestros museos son susceptibles de hablarnos del concepto de género son susceptibles de hablarnos de la historia de las mujeres de la de la identidad de género tanto las mujeres los hombres otras identidades de género y de tantos otros temas ya que todo esto son construcciones culturales que se plasman en la materialidad y en la cultura material y en los objetos que observamos y esto precisamente nos lo posibilitan las nuevas tecnologías porque sabemos que en los museos este tipo de objetos están físicamente separados incluso por museos sabemos que hay museos de bellas artes museos tecnológicos y juntar y mezclar este tipo de colecciones es algo bastante inusual bueno otro aspecto del proyecto era también este diseño de rutas culturales por eso de ahí el interés de que los museos estuvieran relativamente próximos a lo que es Valencia su área metropolitana porque permitía diseñar unos recorridos que se podían hacer usando pues medios de transporte en común y precisamente fomentando el uso de medios de transporte sostenibles toda esta información que he comentado todas estas piezas todas estas fichas toda la información relacionada y también sobre los museos está disponible en esta página web que está ahora mismo en tres idiomas en castellano en valenciano y en inglés y bueno pues que permite hacer estos aproximarse a estas piezas de otra manera y bueno simplemente espero no haber me he pasado mucho del tiempo pero no he escrito reflexiones pero sí que para finalizar quería y yo creo que quizás luego lo podamos debatir porque hay un espacio de debate y eso es lo interesante de este encuentro quizás hablar sobre las limitaciones de alguna manera que pueden tener las como decir estos recorridos virtuales que por una parte nos están precisamente bueno ayudan digamos a difundir este tipo de proyectos a difundir colecciones a generar estos discursos alternativos de corte feminista que a lo mejor no tenemos en la o que no tenemos en los recorridos físicos en las exposiciones permanentes pero sí que me gustaría plantear la cuestión de si también no corremos el riesgo de alguna manera de contentarnos con eso y entonces no incidir en lo que es la materialidad de una exposición permanente de un museo que como cualquier persona que trabaja en un museo sabe lo costoso que es cambiar el discurso de una permanente tanto a nivel económico material como humano porque hacen falta recursos humanos para ello y entonces yo pienso es mi opinión pero luego lo podemos debatir que quizás estos recorridos virtuales puedan ser una como decir como un primer paso o un antesal o un trampolín o deberían serlo hacia algo más profundo y que la introducción de estos nuevos discursos luego realmente se plasmen en un cambio efectivo de las exposiciones permanentes que introduzcan estos discursos distintos y estos puntos de vista feministas en nuestros museos y bueno lo dejo ahí y luego si queremos podemos debatirlo muchas gracias muchísimas gracias a ti Lilian la verdad es que tú también has abierto varios melones has abierto varias varias cuestiones y ostras ojalá tengamos tiempo porque yo ya me he apuntado aquí un montón de cosas ahora lo que sí voy a dar paso entonces ya a a Jessica y iba a compartir a las panelistas que que compartir continente lo repartimos así así que todo todo tuyo Jessica gracias Noe como como bien dices ya tenemos mucho de que platicar creo que no nos va a dar tiempo de poder concretar varias cosas pero yo creo que para eso son estos encuentros y también de eso va el feminismo de poder abrirnos la la mente reimaginar y buscar nuevas alternativas entonces bueno yo nomás les quiero presentar en este momento a la siguiente invitada a la siguiente panelista tenemos la fortuna de contar con Ángela Cervellera que bueno ella es una de las iniciativas que queríamos también hacer desde Remed que es empezar a darnos voz las personas las las asociadas las asociadas que pertenecen a nuestra red y ella es una asociada que ha estado también pendiente en todas las acciones que hemos llevado a cabo y nos dio gusto también tener entre nuestras asociadas bueno a ella que es encargada del programa de cultura y conocimiento abierto de Wikipedia y Wikimedia Argentina y bueno como les comentaba es apostar por esta voz de nuestra red ella también anteriormente se ha desarrollado su actividad de museos como el Museo de Casa Fernández Blanco el Museo del Bicentenario el Centro Cultural Kirchner y el Malva y tiene experiencias relacionadas a educación y públicos pues bueno no me voy a detener más en su CV y pues le voy a dar la palabra hola ¿cómo están? ¿cómo andan? bien bien bienvenida y adelante gracias ¿ahí lo están viendo? sí excelente y ahí pasó ya listo bien bueno yo no nada primero gracias muchísimas gracias por invitarme es algo que me pone súper contenta un poco nerviosa pero bueno porque me toca hablar de en la progresión de los contenidos que estamos viendo me toca hablar como de algo que se va un poco de museos que tienen muchísima relación y por eso quiero ver si puedo lograr hacer esa conexión con esta pequeña presentación si eso no ocurre bueno ya saben después tenemos el tiempo para que charlemos tenemos el chat pero bueno vamos a hacer todo lo posible primero nada sin contarles que nada vengo del ámbito de los museos como recién comentaban que para mí también fue un cambio muy diríamos en Argentina muy loco pero sería muy aventurero entrar a Wikimedia Argentina porque esto pasó en pandemia yo estaba trabajando en el Museo Fernández Blanco y apareció esta oportunidad y la dudé mucho pero bueno finalmente ingresé y nada un desafío muy grande aprender de todo este mundo virtual de este entorno de la cultura digital del que tampoco como decían como decían al principio uno a veces se autodidacta termina siendo muy autodidacta porque así y todo viviendo en este momento de la historia donde ya la virtualidad es una cuestión que estamos viviendo todos así todo por ahí incorporar esos conocimientos sigue siendo nada complicado pero bueno dicho eso les cuento un poco qué es Wikimedia Argentina y qué es en realidad en España está Wikimedia España por ejemplo está Wikimedia México en México digo no teniendo en cuenta el resto de las invitadas ya sea Wikimedia Argentina España México y otras Wikimedias en el mundo son organizaciones y fines de lucro asociadas a lo que es la fundación Wikimedia que gestiona los diferentes proyectos como Wikipedia que ahora voy a explicar un poquito Wikimedia Commons que es de imágenes y otros espacios la misión de todos nosotros yo ahora voy a hablar solo de Wikimedia Argentina es promover el acceso abierto a la educación a la cultura a la historia local a través me faltó una tilde de los proyectos Wikimedia y en este sentido cuando lo relacionamos con espacios culturales en este caso estamos hablando más de museos a comentarles que es muy muy importante para el trabajo que se realiza y las articulaciones que realiza Wikimedia Argentina todo aquel contenido digitalizado que se pueda sumar de museos y no estamos hablando y ahora vamos a ver que tiene que ver también con el feminismo y las cuestiones de género no hablamos solo de obras de documentos también estamos hablando de datos y de información y esto para que entiendan de qué estamos hablando los proyectos Wikimedia como les decía son Wikipedia la más conocida la enciclopedia de información libre abierta gratuita en donde nos podemos hacer preguntas como toda fuente de información si existe o no existe una brecha de contenido es decir si hay información que tiene más que ver con mujeres o que tiene más que ver con hombres o cómo está tratada esa información aún si hay información sobre o que tiene que ver con mujeres y pasa muchísimo en la enciclopedia pasa muchísimo que hay artículos creados de mujeres creados por hombres y entonces también la manera de abordarlo es diferente por eso la segunda pregunta con la Wikipedia es ¿quiénes la editan? ¿no? para quienes no saben hay una gran comunidad voluntarios y voluntarias de los cuales quienes formamos parte además de los equipos de trabajo no participamos o sea nosotros no editamos pero estas personas que son voluntarios y voluntarias de todo el mundo también son en su mayoría hombres también son también en su mayoría blancos ¿no? si vamos a decirlo así heterosexuales y entonces ¿qué pasa en los espacios digitales? seguimos ¿no? reproduciendo narrativas que es lo que también desde Wikimedia Argentina nos pusimos como como meta a raíz de estos últimos años poder descolonizar de alguna manera todos esos relatos ¿no? con Wikimedia Commons es otro proyecto que es el de las imágenes en realidad es de archivos multimedia o sea de distinta diversidad de tipos de archivos pero nosotros yo desde el programa de cultura y conocimiento abierto trabajo muchísimo con con lo que son imágenes del patrimonio ¿no? o fotografías antiguas también hay un montón de materiales vinculados a museos archivos a bibliotecas que se pueden cargar en Wikimedia Commons y ahí tenemos un ejemplo que ya que vengo en representación de Argentina es una de nuestras obras que está en el Museo Nacional de Bellas Artes que es Sin Pan y Sin Trabajo de Ernesto de la Cárcova bien ¿qué está pasando con las imágenes que se cargan? ¿cuál es esa representación visual de las mismas? es una pregunta que nos podemos hacer en Wikimedia Commons y una pregunta que tiene que ver también con géneros ¿no? qué es lo que se está representando y cómo que se vincula a Wikipedia porque también los artículos de Wikipedia tienen imágenes entonces es lo mismo ilustrar la imagen de a ver sí de alguna artista mujer y poner no sé yo su foto donde sí o sí tiene que estar con su marido vamos a poner un ejemplo con un hombre o o qué pasa con con artículos que tienen que ver con no sé otro ejemplo prácticas de de alguna cultura de los pueblos originarios o los pueblos indígenas estamos poniendo de repente fotografías donde siempre hay hombres haciendo cosas y no están las mujeres es como otra pregunta que se diga cómo estamos representando la información donde o sea si existe o no existe obviamente existe esa brecha de contenido por otro dato por otro dato por otro lado un proyecto muy importante de los Wikimedia es Wikidata que es una base de datos abierta y ahí también desde el lado de los museos algo que se está empezando a trabajar yo les tiro la data desde sobre por ejemplo desde estamos tratando de articular con con CIDOC ¿no? el ICOM es hablar de cuál es ese vocabulario controlado ¿no? que se está generando que se está usando en Wikidata que es la base de datos colaborativa y abierta ¿de dónde sale de dónde sale ese vocabulario? está ayornado digamos al presente sigue también reproduciendo categorías machistas o categorías que invisibilizan a las mujeres y y a otras identidades ¿no? y a otros también identidades superrepresentadas digamos son como todas preguntas que obviamente nosotros de Wikimedia Argentina nos estamos haciendo y estamos tratando de generar vinculaciones con espacios culturales con instituciones programas de formación ¿no? invitar presespecialistas para poder abordar esto y y bueno generar una internet cada vez más por un lado democrática por otro lado igualitaria ¿no? esto es una herramienta que les pongo porque estuvimos todas todas mechando estadísticas que me parece muy bien siempre siempre como que los números sirven ¿no? que es una herramienta que se llama Humaniki Humaniki supongo que está en inglés está solo en inglés no está en español pero digo por si después quieren entrar acá tomé unas estadísticas de género donde podemos ver que en los proyectos Wikimedia los contenidos sobre todo hablando de lo que es Wikipedia y Wikidata porque en lo que es imágenes es un poco más difícil de 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 decir si es yo me he dicho masculino si está representado como feminino masculino pero en el resto esto es para que vean el porcentaje la cantidad de contenido que en comparación con el contenido masculino y bueno obviamente con otros géneros muchísimo muchísimo menos pero es ese pequeño porcentaje o sea el contenido que tiene que ver con hombres y repito de nuevo hombres blancos hombres homosexuales es infinitamente mayor muchísimo mayor y después esta herramienta nos lo desglosa en lo que es Argentina y en Argentina también tenemos un porcentaje similar el de arriba mundial no es global como dice ahí y el que es Argentina solamente el 18% tiene que ver con contenidos de mujeres yo voy rápido como para que lleguemos a ver todo bueno yo les nombro un montón los proyectos Wikimedia y algo muy importante que tenemos que saber sobre los mismos es que están enmarcados en lo que se denomina el acceso abierto el acceso abierto que es una un movimiento global que creo que digamos cada vez acá en Argentina cuesta un poquito más pero entiendo que por ejemplo allá en España los museos están incorporando muchas políticas de acceso abierto con sus colecciones en España y en otras partes de Europa también también en Asia digamos en Estados Unidos hay un montón que tiene que ver con dar un acceso libre a la información y un uso sin restricciones de recursos digitales cosa que cuando hablamos de museos esto puede ocurrir no me quiero ir mucho de las ramas pero puede ocurrir siempre cuando lo que nosotros queremos compartir ya esté en dominio público o sea que no haya derechos de autor involucrados que puedan entrar en conflicto con ese acceso abierto porque el acceso abierto permite que cualquier persona pueda descargar contenido usarlo remixiarlo editarlo reproducirlo distribuirlo sin barreras técnicas legales o financieras ahora esto que puede parecer que uno dice wow o sea es como soltar un montonazo en realidad desde el punto de vista de de la cultura digital de la virtualidad permite que las personas puedan tener mayor participación y de los contenidos hacer una resignificación por ejemplo no sé reutilizando contenido o en un algo tan simple como reutilizarlo en un collage cosas que quizás hacemos en nuestra vida cotidiana pero en realidad no deberíamos poder en muchísimos casos donde en realidad las imágenes tienen derecho de autor y no deberíamos poder pero bueno compartir también este el conocimiento con otras personas hoy el ejemplo de poder editar colaborativamente artículos de Wikipedia yo estaba mirando justo hace un ratito que el creo que es el Museo del Prado ya que estábamos ahí con las primeras invitadas de España está haciendo una editatona por el mes de la mujer y porque hay ahora una exposición que tiene que ver con con las mujeres y entonces una editatona es generar todo una un evento en donde diferentes personas van a editar sobre estas mujeres que están en la exposición en este caso y lo hacen a través de no sé bibliografía que provee el museo o bibliografía propia o recursos como publicaciones artículos académicos digamos es un espacio que está buenísimo para colaborativamente mejorar todos esos contenidos que como vimos acá hacen realmente falta hacen mucha falta y esto de alguna manera recae en que estamos haciendo una transformación social ¿verdad? o sea estamos mejorando aspectos de la sociedad cuando uno a veces piensa bueno pero es internet pero internet internet es mucho es todo en este momento de nuestras vidas y ya hace un montón entonces por eso esta pregunta de pensarnos ¿no? y retomo también al principio que hablaban de humanidades digitales somos ciudadanos digitales ¿qué es la ciudadanía digital? ¿no? otras preguntas como me van a decir cuando termine los melones que estoy abriendo la ciudadanía digital como como un ciudadano ¿no? que así como tiene derechos y obligaciones y deberes en nuestra vida física también los tiene internet y ahí podemos hablar de muchos otros derechos más allá del acceso a la información pero también derechos de la privacidad y un montón de otros temas que se pueden llegar a hablar de la gobernanza en internet y demás pero en principio pensarnos desde el lado de los museos y el acceso abierto y acá bueno no quería ser muy reiterativa porque en general cuando queremos hablar de museos nos remitimos a esta definición ¿no? que se aprobó el año pasado pero yo lo que pensaba es cuántas como palabras clave hay en esta definición que también tienen que ver con las bases ¿no? del acceso abierto hablar de que estamos estamos yo ya no estoy en un museo pero que está al servicio de la sociedad ¿no? que es accesible e inclusiva que se da con la participación de las comunidades y que ofrece un intercambio de conocimientos ¿no? de ahí pensar ¿no? que bueno esto también es súper importante que la cultura digital es por definición una cultura participativa en donde en donde ya no es que el museo tiene la voz única ¿no? y refutable del conocimiento sino que se abre abre esas puertas que yo sé que pasa hace un montón pero bueno también pensemos lo del lado digital ¿no? de cómo veníamos contando visitantes físicos ¿no? y ahora bueno estamos contando los visitantes virtuales todas las actividades virtuales que se podían hacer se pueden hacer como el editatón que es una actividad de híbrida pero que tiene sus resultados en la virtualidad entonces de ahí también pensar con acciones como esta del Museo del Prado pero así como como esta acción tenemos en Argentina hemos generado quizás no este año con feminismo pero estamos generando con derechos humanos y dictadura unos encuentros que se llaman Archivos en Vigilia en donde la idea es poder cargar contenido relacionado a la última dictadura militar en Argentina pero yendo al tema de hoy pensar el feminismo y los museos en el marco del acceso abierto y de todas estas posibilidades que dan lo colaborativo y lo virtual a través de los proyectos Wikimedia o a través de otros ¿no? yo porque pertenezco a Wikimedia Argentina pero se puede pensar de múltiples formas ¿cómo construir conocimiento colaborativo incluyendo a todas a todos a todos es como una clave que creo que es necesario pensar y ah bueno yo un poco termino ahí pero les dejo así como muchísimas preguntas y muchísimas muchísimas ideas para seguir pensando la participación de los museos en el en el entorno digital y cómo poder hacer que estos contenidos sean cada vez más más inclusivos del feminismo y de otros y otras identidades de género que bueno esa sería una presentación muchas gracias Angie ciertamente has abierto otra 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 como bien dice Noé pero yo creo que es importante y creo que también hablar de esta parte que yo creo que es fundamental no solamente en los museos sino creo que en todo el ciberespacio es cómo podemos ejercer nuestra ciudadanía digital yo creo que no solamente desde nuestros derechos sino también como tú comentas nuestras responsabilidades porque en todos los espacios no solamente físicos sino en los virtuales pues también hay violencias contra las mujeres en los espacios virtuales en México ya tenemos una legislación que es la ley Olimpia que bueno es un parte de vos que también podríamos empezar a generalizar en los museos y bueno pues te agradezco muchísimo vamos a seguir con Irene Irene Soria que bueno yo admiro profundamente a todas nuestras panelistas pero a Irene siendo colega diseñadora que se desenvuelve en muchos ámbitos pues también la admiro muchísimo y me da mucho gusto que esté acá con nosotras ella es representante líder de Creative Commons México ella es consultora también académica y activista del movimiento del software y cultura libre es integrante del sexto consejo consultivo del IFT e integrante del Executive Committee of the Creative Commons Club Network Council formó parte del comité técnico asesor del PREP del Instituto Electoral de la Ciudad de México y bueno ella es doctora en estudios feministas de la UAM Xochimilco estudió el doctorado en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura y obtuvo la maestría convención honorífica en la Academia de San Carlos de la UNAM eso también significa que es compañera mía de la misma alma mater y cuenta con estudios en la Universidad de Valencia España en la Universidad de Villa María en Argentina y bueno la licenciatura en diseño gráfico en diseño y comunicación visual pues bueno le doy la más cordial bienvenida nada más permítanme le doy acceso listo Irene estás por ahí pues muchísimas gracias Jessica primero por la invitación muchísimas gracias a todas también por todas las aportaciones yo mientras mientras iban hablando estaba haciendo todas mis anotaciones ¿cómo voy a hacer toda esta conexión con lo que además yo venía pensado compartirles? yo bueno me disculpo porque no puedo no tengo una presentación particularmente todas mis compañeras hicieron una presentación maravillosa me temo que yo solamente voy a hacer gala de mis dones de stand-up comedy entonces voy a tratar de platicarles un poco estas conexiones de nodos que también hacemos desde América Latina y pues siempre con el gusto y el agrado de compartir yo voy a apelar si me lo permiten para iniciar este diálogo y para hacer estas conexiones con todas las colegas y compañeras y luego conectando con lo que bien acaba de decir en esta última parte la compañera de Wikipedia Argentina es justo situarnos creo que para mí siempre es muy importante iniciar desde dónde hablo desde qué lugar y espacio me encuentro aunque muy amablemente ya Jessica echó este previo pero quizá la conexión o lo que me trae aquí con ustedes a compartir con nuestras compañeras es justamente estos vasos comunicantes todos estos nodos que se juntan y que apelan a la interdisciplina a la transdisciplina a todo lo que se comentaba al inicio de esta presentación y que apela a que no hay un perfil único a que para esta complejidad de esta posmodernidad pues se requiere también unos caminos que no son digamos caminos trazados que no están ahí digamos en fijo sino que podemos ir y venir entonces en realidad como bien dijo Jess pues sí yo soy diseñadora gráfica de profesión y una de las cosas que me conecta con la tecnología es particularmente el uso del software libre cuando hablaban también en la función de las herramientas tecnológicas y la importancia de conectar a los museos con la tecnología o más bien que la tecnología esté completamente vinculada a los museos no solo como herramientas sino como parte de la extensión del museo al mundo yo encontré el software libre del museo justamente por eso estaba así como cayéndome todos los veintes yo hice mi servicio social en el laboratorio Arte Alameda aquí en la Ciudad de México que en su momento fue el único museo de arte electrónica en México bueno en la Ciudad de México al menos entonces yo hice mi servicio social cuando Irene era pequeñita una pequeñuela de veintin años y ahí conocí tecnologías libres que fue mi contacto o fue el inicio fue digamos mi hilo conductor para entrar al tema tecnológico porque también nos preguntamos en nuestros caminos de mujeres en nuestras historias profesionales en nuestras historias de vida no siempre se habla de nuestro de nuestro camino y de nuestras propias historias o sea siempre tenemos como que adicionarle de más y citar autores pero creo que marcar nuestro camino o hablar un poco de nuestro camino puede ayudarnos a tejer otras realidades entonces conozco el software libre es decir Geneo Linux yo siendo diseñadora utilizando este Illustrator Photoshop utilizando más bien con esta idea apelando también a lo que decíamos se hablaba justo de Wikimedia Commons de las fotografías apelando siempre a un derecho de autor recalcitrante apelando siempre a esta es mi obra así fui educada digamos en mi universidad con herramientas privativas con la idea de que mi idea era única que yo tenía que proteger la capa y espada y una protección maximalista del derecho de autoridad entonces cuando yo entro cuando miro en el laboratorio de la clave que hay artistas que llegan a exponer utilizando herramientas distintas a las que yo utilizaba por ejemplo GIMP y otras más me pareció sumamente interesante saber que existían otras cosas que yo es donde apelo a los otros mundos posibles incluyendo entonces a partir de ahí entro como una obsesión y lo bonito de la academia es que una puede dedicarse a sus obsesiones y a dedicarse a temas entonces entré a la maestría en artes visuales con orientación en diseño y ahí hice una tesis que hablaba sobre diseño gráfico bueno creación digital y software y me armé me di a la tarea como diseñadora de integrar completamente mis prácticas absolutamente todas a software libre o sea dejar de usar photoshop y los trato y todas estas tecnologías solamente primero para saber si era posible y esto me llevó a la reflexión social de la tecnología y es donde quiero regresar también a los puntos que han compartido yo creo que cuando hablamos de entrar con la tecnología de tecnologizar o llevar la tecnología a todos nuestros espacios me parece que es importante apelar también a una reflexión crítica de esa tecnología o sea a una postura crítica de la tecnología que estamos utilizando en nuestros museos en nuestros espacios y en nuestras vidas y con esto no quiero sonar en absolutamente moralina digamos no quiero sonar como decir todos tenemos que usar software libre mañana y ya está o sea no quiero que se entienda eso me gustaría poner en la mesa porque hablamos mucho de tecnología hablamos mucho de inteligencia artificial hablamos mucho de todas estas plataformas que efectivamente son fáciles son cómodas son rápidas se acercan a la gente parece que nos permite estar más conectadas y conectados en un mismo sitio pero lo mismo que hacen esa facilidad que hacen que todo parezca que nos acerca a ciertos instrumentos o a ciertos contenidos también nos ofusca muchos procesos es decir utilizamos tecnología así fácil amigable que nos acerca a los museos o a aplicaciones que de pronto nos gustan mucho para hacer recorridos virtuales pero esas aplicaciones no siempre son seguras a veces y aquí hablo ya desde latinoamérica no siempre son amables con los sistemas operativos en tanto que tenemos son muy pesadas a veces entonces no podemos entrar a algunos recorridos porque son plataformas o softwares que no son compatibles con las velocidades según la región la velocidad de internet según nuestras regiones o según nuestras computadoras esto fue un problema que yo miré al inicio de la pandemia digo ya lo habíamos mirado pero yo me acuerdo que al inicio de la pandemia una de las cosas que más me mostraban era que como todo mundo hizo hacer cosas en línea evidentemente y se hizo un montón de eventos y un montón de congresos y un montón de cosas en línea pues había que llenar todos los espacios vacíos con eventos y eventos y eventos y eventos en línea porque además como empezó a ser relativamente más sencillo pues ya no nada más nos echábamos una conferencia al día sino tres o cuatro o cinco que podías pasarte de una a otra en cuestión de clic y me parece que algo que me frustró más bien lo que me frustró mucho en ese momento y que se conectó con mi camino de reflexión tecnológica es que seguíamos apelando a que esa tecnología era en ese momento lo que más necesitábamos o lo que mejor nos nos conectaba con el mundo y de pronto yo me preguntaba por qué esta cantidad de conexiones y cosas que teníamos que hacer era una vez más en contra de nuestros cuerpos ¿no? o en contra de nuestras sensibilidades de estar conectadas 24-7 o que se nos alargó el tiempo y también ahí metieron el tema de género y el tema de las mujeres que se nos amplió el trabajo y se nos amplió las cosas que teníamos que hacer porque entonces ahora como mujeres no solo teníamos que estar en los cuidados en la crianza o todo lo que tenemos que hacer conforme a lo que nos han en las reglas de nuestro género sino que además tuvimos que aprender a usar Zoom aprender a usar Teams bajar además había aplicaciones que insisto muy al inicio que hacían como estos congresos internacionales que eran plataformas súper bonitas que eran plataformas muy vistosas como que queriendo llevar la experiencia eso también he escuchado como hacer una experiencia una experiencia de usuario agradable bonita chida como decimos en México pero pesada invasiva hay muchas cosas que yo no podía instalar en un sistema operativo libre en un gene audio yo me empeñé durante mucho tiempo el no cambiar mi computadora porque era una computadora que yo tenía ya desde hace 11 años yo estaba muy orgullosa de que todavía podía decidir cuándo yo cambiar mi computadora y no cuando los softwares se caducaran o no cuando ya tuviera que no por la obsolescencia programada pues sino porque yo decidí que mi computadora había que cambiarla recuerdo que la frustración fue esa o sea la frustración fue que si tú no comprabas un equipo o no le entrabas al equipo tecnológico no podías tener este acceso del que tanto se apelaba o del que tanto se apelaba o del que tanto soñábamos entonces yo creo que en el contexto latinoamericano también hay que subrayar que cuando pensamos los museos o cuando pensamos las tecnologías digitales desde el contexto latinoamericano me parece sumamente importante poner en la mesa como dije anteriormente la cuestión crítica porque mientras hablaba mientras escuchaba hablar y hacía esta reflexión en el tema de los datos por ejemplo y cómo buscamos que los datos sean abiertos que los datos sean libres claro mi activismo es el del software libre y el de la cultura libre ahorita yo paso rápidamente a credit commons que es como la otra parte de donde estoy yo ahora en credit commons México y de pronto pienso que estos datos también que esto apelara a la información y a este nuevo petróleo digamos o este gran recurso que son los datos pues termina siendo otra vez un recurso susceptible a extracción y a extractivismo y otra vez como ancestralmente nos ha pasado los países del sur global resultamos ser los más afectados e incluso me atrevería decir que las personas no conectadas o las personas que pueden no que no pueden conectarse pueden incluso ser también las más afectadas porque ni siquiera tienen repercusiones y están decidiendo por esas personas entonces cuando hablamos de ciudadanía digital por ejemplo y pensándolo en este contexto de tecnología crítica y del uso que le estamos dando a nuestras herramientas pues creo que también la reflexión importante que luego nos puede quizá gobierno y para dónde hacerse es todo lo que se está haciendo con el colonialismo de datos todo lo que está pasando con la información que estamos otorgándole a todas estas plataformas fáciles cómodas y usables para acceder al conocimiento entonces el problema se complejiza porque de pronto ya no solamente es un tema de acceso ya no basta a veces con el acceso incluso yo a veces hasta me he preguntado bueno ¿de verdad es eso lo que estamos buscando? o más bien es volver a replantear o cuestionar de raíz las estructuras tecnológicas que subyacen así como desde el feminismo cuestionamos la estructura capitalista heteropatriarcal entonces no es nada más escuchaba hace poco a María Galindo no es un tema de derechos humanos no es nada más un tema de ganar derechos o ganar acceso o sea les cambio eso por mi derecho a no tener uno con whatsapp no querer conectarme qué sé yo pero bueno no me quiero desviar regresando al punto sí creo que cuando pensamos los museos la tecnología y la perspectiva de género nos viene muy bien estas experiencias como personales entonces cuando yo termino de hacer la maestría en 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 artes visuales con orientación en comunicación visual y cuando apelo a la búsqueda de otras herramientas que encuentro el software libre y que el software libre me abre un punto de amplia o sea de cuestionamientos de otra naturaleza pues lo 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 aderezo lo lo giro con el estudio de las ciencias sociales y entender que muchas de estas reflexiones pues vuelven a tocar temas vinculados a la la propiedad ¿no? la propiedad originaria al marxismo pero también a las mujeres reflexionando a las teorías de las mujeres que están reflexionando ya sobre lo común sobre lo antipatriarcal y sobre todo lo que tenga o que tenga indicios anticapitales entonces ahí es donde las ciencias sociales un poco la antropología el humanismo pues me sirvieron para aderezar esta otra parte y conectar esta otra parte con la práctica ¿no? que es la teoría entonces de ahí el saber hacer ¿no? o sea saber hacer también es pensarlo y sentirlo y vincular con tu práctica en la tecnología entonces estudio el doctorado en estudios feministas del que me acabo de evaluar en agosto todavía se pueden ver mis ojeras tengo ojeras de cuatro años todavía están ahí y en ese doctorado es donde me interesa hablar de las mujeres y la tecnología pero de las mujeres haciendo tecnología no usándola no aprendiendo a usar las herramientas ya hechas sino quienes hacen las herramientas y están haciendo código y están ejerciendo su hacedoras ¿no? su saber hacer me hacía buscar las hackers encontré cosas muy interesantes y creo que las reflexiones se juntan de nuevo las reflexiones con la importancia de compartir el código de abrir el conocimiento de que no le pertenezca a una sola persona que creo que al final es también esa parte de los museos va en conexión directa con la técnica ¿sí? es decir no solamente es que hablemos de la importancia de liberar de hacer de llevar al público este tipo de temas sino dejar de temerle a la técnica dejar de temerle al hacer dejar de temerle a agar el código que es lo que yo luego digo todas estas tecnologías están hechas con código con infraestructuras que no son nuestras que no conocemos que no sabemos cómo están hechas y que no sabemos qué hacen con nuestros datos conectando con el nodo anterior que les comentaba no sabemos qué hacen con nuestros datos no sabemos cómo 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 usan los datos que que generan hablando en este contexto los museos o los archivos ¿no? ¿qué hacen con esta información? ¿hacia dónde se va? ¿a quién está beneficiando? porque como estamos pagando un servicio un software como servicio pues nos atendemos a sus reglas y condiciones y claro por supuesto que es más fácil a lo mejor yo hablo desde mi privilegio pero me parece que el privilegio de la técnica del poder hacer implica también un sesgo ¿no? de género interseccional raza clase quienes tengan tiempo de hacer el código quienes tengan tiempo de estudiar y hacer sus propias herramientas pues probablemente sean personas que tienen como alguien que les provea de cosas ¿no? comida no sé probablemente un hombre que tenga tiempo de estar todo el día pegado a la computadora y una mujer que lo que lo que le lleve que le procure ¿no? bienestar alrededor por eso es que al final de cuentas el capitalismo se sustenta del trabajo no pagado del trabajo no remontado pero bueno me desvío pero siempre vuelvo pero lo creo el punto es que a mí me gustaría complejizarlo todo esto que han dicho porque hablando de melones abiertos vayamos a abrir además otro que tiene que ver con la tecnología crítica con el uso de la tecnología que utilizamos y cómo eso se conecta con nuestras corporalidades con nuestras acciones con nuestras prácticas en nuestras propias latitudes entonces eso me lleva a conectar ya una vez que les cuento que estudié doctora en estudios feministas y que fue una reflexión ya mujeres tecnología desde un lugar más de hacedoras de lo que yo digo las que agarran los fierros y tratar de pensar un hack feminismo y cómo puede ser eso la otra vertiente es que también me hacen la profesional que soy es la cultura libre los commons todo el camino de los comunes y soy representante de Creative Commons México desde el 2018 y para las personas que no sepan qué es Creative Commons México bueno qué es Creative Commons Creative Commons es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo pues la libre distribución de las obras o sea el tipo de cultura y promover digamos el acceso e intercambio de cultura y está muy muy de la mano o sea casi camina juntos con todos los proyectos de Wikimedia porque prácticamente todas las licencias que se utilizan en Wikimedia en la Wikimedia Commons y Wikidata y todos los los proyectos de Wikimedia están de la mano están sumamente ligadas a los licenciamientos permisivos que propone Creative Commons a su vez Creative Commons se basa o Creative Commons está agarrado de la mano del software libre en tanto que se basa en los estatutos y las articulaciones legales que propuso el software libre en los 80's con su copyleft entonces el copyleft que es pues eso darle la vuelta a la C en lugar del copyright todos los derechos y reservado el copyleft busca hacer este juego de palabras de permitir la copia darle la vuelta a la C no pensar en un ala de derecha sino en la izquierda y permitir que las obras a cambiar o hackear esta idea de que esta obra es única es solo mía es solo mía cuando en realidad sabemos que cualquier obra creativa es gracias a inspiraciones cosas que vemos de los demás y que esa obra creativa no es nada si no se ve entonces o si no se comparte digamos entonces en términos generales las licencias Creative Commons buscan pasar de todos los derechos reservados que supone el copyright a algunos derechos reservados y quitar los intermediarios ¿no? les ha pasado que alguna vez han escrito un libro y quieren hacerlo en una editorial y la editorial les hace firmar un contrato que les dice que ustedes mismos pueden compartir ustedes mismas pueden compartir su libro pero eso sí les van a dar dos libros de regalo por haber firmado el contrato con ellos esto es algo que pasa en las editoriales mexicanas entonces me es muy curioso que el derecho de autor tampoco respete el derecho de autor es decir no se respeta el derecho a la compartición lo digo un poco por la anécdota otra vez vinculada a las mujeres vinculadas a la compartición de conocimiento y vinculadas a la tecnología alguna vez una profesora en la universidad en el doctorado nos mandó su propio libro pidiéndonos que no lo compartiéramos porque estaba prohibido que ella lo compartiera y a mí me pareció muy curioso porque lo que ella quería era compartirlo entonces las prácticas capitalistas patriarcales llegan hasta esos lugares ¿no? hasta estos pequeños lugares bueno no pequeños no me parecen pequeños pero hasta estos esbozos de decir no te voy a permitir que compartas lo que tú hiciste ¿no? o sea si tú quieres compartirlo está mal entonces es una cosa con la que siempre me peleo ¿no? es como de no yo estoy en mi derecho de compartir mi propia obra y la ley entonces todo esto que parece que no tiene conexión créanme que la tiene yo yo estoy haciendo esta conexión de todos porque ese ha sido mi camino ¿no? ese ha sido el camino que me ha llevado hoy a tener un activismo de la cultura libre pero también de las mujeres y disidencias por supuesto y identidades no binarias que puedan conocer este otro mundo posible digital porque de pronto hay una desconexión ¿no? no sé qué tanto digo desconozco muchas cosas en las acciones de los museos yo no soy particularmente experta en museos hemos trabajado con archivos hemos trabajado con gente que quiere liberar algunas cosas y que el principal problema son los derechos de autor pero también la tecnología porque se usa un montón de tecnología privativa y recordemos que la tecnología privativa no nos permite ver el código ni cómo está hecho ni qué se hacen con los datos y todo esto que tenemos que pagar o que las instituciones tienen que pagar a estas herramientas bueno son recursos públicos que podrían utilizar pero bueno ¿a qué voy con esto? a lo que voy es que la reflexión con respecto a esto es que yo miro que hay una no siempre hay una conexión entre luchas ¿no? porque por un lado tenemos la lucha del reacceso y la de los commons y la de el software libre y la de la cultura hacker y por otro lado tenemos el feminismo que hace sus luchas en Instagram ¿no? y no porque hacer la lucha en Instagram no valga o sea no pues pero aquí estamos apelando a usar a construir nuestro campo de flores en un espacio cerrado un espacio cerrado a compartir nuestras ideas en Twitter que ahora es de Elon Musk y que como verán ya cada vez cambiará más y ha prohibido por ejemplo esas personas poco saben pero desde la entrada de Elon Musk muchas de las herramientas que usábamos en el software libre para aplicaciones libres ya no pueden ser usadas o sea le hizo un cierre por completo a las aplicaciones libres que utilizábamos para poder para no tener que bajar su aplicación cada vez los cierres hacia la libertad estarán más claros y más entonces quizá para cerrar porque no sé cuánto tiempo llevo hablando me espero haber dicho algo que conecte quizá para para conectar y cerrar con todo esto es que al menos desde mi punto de vista nuestros caminos como mujeres nuestros caminos como profesionales la confianza que hemos tenido que ganar en nosotras mismas no es nada más aprender a hacer cosas y otra vez más centrarle a estos temas de manera autoridad que es lo que seguimos hacer es confiar en nuestro camino contar nuestras historias desde múltiples lados que es lo que creo que intenta este espacio quitarnos el síndrome de la impostora y con base en eso empezar a encontrar esos caminos y dialogar con las otras oye es que acá hay otro mundo acá hay otra lucha acá está pasando algo vayamos a hacerlo juntas porque tampoco les decía no es que nos movemos mañana todas todos al software libre probablemente no pero yo pongo el ejemplo siempre de las vicios me refiero a que no mudarnos de la noche a la mañana al software libre o a utilizar todos que sería lo ideal pero vayamos de a poco y vayamos juntas me acuerdo mucho de la experiencia de la bici porque a mí me gusta mucho andar en bici pero me da mucho miedo y en la Ciudad de México es horrible no hay espacios tan seguros salvo en ciertas colonias centralizadas y y la sensación o la manera en la que he ganado o que podría ganar confianza es ir con una amiga en bici o sea que me muestres sus rutas que me lleve que aquí te puedes parar aquí hagas o sea como esa confianza que puede haber entre nosotros y creo que por ahí podríamos apelar también volver a apelar a que las instituciones están hechas por personas las mujeres están hechas por personas los museos están hechos por personas la necesidad de compartición suele ser de las mujeres de guardar de preservar pero a la vez de compartir y que sepamos que están otras que están estas herramientas que hay un movimiento global del acceso abierto de la cultura libre y podemos cuestionar porque también es del norte global cómo sería el latinoamericano pero que existe que existe la cultura hacker que existen las mujeres que estamos apelando por eso que existe el software libre que existe credit common que existe una lucha activista en internet que siempre nos tiran de a locas y de a locos y que creen que somos hackers que entramos a las computadoras no, no hacemos eso apelamos a que la gente libere conocimiento que nos permita utilizar su obra con su permiso y que eventualmente eso nos pueda llevar a prácticas que estén más centradas en la gente en las personas y en nuestros cuerpos y no tanto en unas tecnologías privativas que absorben nuestras vidas también al fin pero bueno no sé si todo esto tuvo algún sentido o si pude hacer como esa conexión porque la idea era justo hacer como pues la conexión del uso de tecnologías museo acceso abierto y pues siempre apelando también a nuestras propias experiencias muchas gracias por la invitación y por el espacio y ya me dieran ustedes si algo tuvo sentido de todo gracias Irene claro que sí yo creo que más que abrir otro melón yo creo que despedazaste algunos de los que teníamos abiertos y le diste una ensalada aquí de fruta y me parece muy interesante círculo si esta esta parte también que a veces obviamos mucho pero que sí luchamos mucho desde los feminismos hablar de las corporalidades hablar del cansancio que genera también la lucha feminista y a la vez cómo se entrecruza con la tecnología que bien lo pudimos constatar en la pandemia y sobre todo tal vez y hablando también de Galindo de la Galindo esta idea de los feminismos intuitivos que ella apela muchísimo no como desde el feminismo a veces no sabemos que lo estamos ejerciendo pero ahí está los saberes ancestrales también y algo que me interesa mucho y que yo también estudio mucho es cómo ocupamos los espacios ocupar los espacios creo que es lo que debemos de estar haciendo ya sea tecnológicos ya sea virtuales físicos como tú dices la bicicleta es lo que debemos empezar a activar ahora y bueno este se nos ha ido el tiempo como agua totalmente que vamos a hacer esto ha sido delicioso ha sido muy enriquecedor no sé no sé qué procederá si invitamos a una reflexión final de todas es que te iba a decir me sabe mal porque cuando incluso yo he estado diciendo escribid en el chat resulta que después he comprobado que solo podéis ver el chat los asociados y asociadas y si estáis en la versión de escritorio esta no deja de ser un poco pues un poco retomando el hilo que decía Irene pues lo vamos a decir claramente esa dictadura a veces de las plataformas que imponen sus términos y usos claro entonces esto pues en el modo chat ha sido un poquito democrático y lo sentimos mucho y después es verdad que por ejemplo museo y parque Fernando García lleva con la mano levantada mucho tiempo entonces lo que pasa es que es verdad que se nos ha ido la escaleta así que Jessica ¿qué hacemos? damos un pasito al frente le damos acceso porque veo que seguramente no puede escribir en el chat o pues este le damos voz yo creo así rápidamente a ver este museo parque te estoy dando el permiso de micrófono si no mientas es curioso porque hemos comenzado con una profesional que al fin y al cabo tú lo decías Ana cuando tú inicias tu tu trayectoria bueno estás hablas del año 92 en realidad hasta el 93 no se homologa y homogeniza incluso el sistema de catalogación en España en esos prolegómenos de las herramientas digitales dentro de las organizaciones y cómo estandarizar incluso lenguajes de catalogación en esos albores por ejemplo Angie cuando nos habla de Wikipedia y recordemos en 2001 nace el proyecto Wikipedia en modo global y entonces era la enciclopedia del diletante y no se le tomaba en cuenta y sin embargo hoy día qué reputación ha adquirido 22 años después qué partenariados qué colaboraciones y además qué gran ayuda hacen todos estos movimientos Wikimedia en la cesión de gobernanzas y pensando y lo siento por vindicarla no es nada nuevo pero es que realmente hay muchos discursos que vienen de lejos ese bien común Eleanor Armstrong ya en los 60 lo preconizaba y que siempre estamos un poco a vueltas de lo mismo pero que ahora es verdad nos hemos amplificado un espacio globalizado virtual digital pero al fin y al cabo no dejamos de ser en un mundo que por cierto la computación será binaria pero nosotros somos un mundo en absoluto binario no somos unos y ceros somos diversos y bienvenida sea esa diversidad raza religiones identidades posicionamientos políticos ideas todo verdad y en ese mundo no binario pues que ocupamos el mundo de manera política y debemos ser conscientes y desde planteamientos éticos y personales y ya no tan ya no digamos pues pensando en las colectividades y todas ellas incluso con ese trabajo desde el museo todos estos proyectos incluso cuando Irene hablaba de nodos y Liliana al fin y al cabo incluso en ese sistema de trabajo que habéis tenido de taggeado y de nodo entre esas materialidades es que en realidad todo sí tenía sentido y todo estaba conectado o así o se iba percibiendo según o se iba escuchando no sé si Museo Parque ya no hola creo que te han activado el micro sí hola ¿se escucha bien? sí bueno estaba hablando un varón pero en realidad estábamos en el museo es un museo de Montevideo es un museo más alejado del centro de la ciudad de Montevideo o sea que estamos casi que afuera del circuito del museo y en este momento está todo el equipo del museo escuchando la conferencia independientemente de los cargos y los roles y una de las cuestiones que primero agradecerle la oportunidad de aprender nosotros estamos para aprender es difícil para un varón entender un montón de cosas que están vinculadas a la perspectiva de género así que desde ese lugar agradecer algunos conceptos que aparecen como nuevos lo que nos interesó hace unos años como museo era trabajar sobre el concepto de patrimonio y en algún concurso que se financiaba proyectos que tenían que ver con perspectiva de género nosotros nos presentamos y perdimos con todo éxito en donde intentamos hacer una muestra que se llamaba matrimonio con la comunidad es poner en cuestión esta idea de lo que es patrimonio lo que es patrimonial lo que es que se conserva como patrimonio y por qué si es patrimonio debe ser de todos no de todas etcétera sino que el valor material quizá capitalista también tiene que ver con eso está en esa idea de patrimonio y me parece que entre la propuesta que se hacía una de las de las compañeras que era como lo tengo anotado acá pero me perdí porque estoy sin los lentes pero era en la segunda conferencia creo que es Lilian que hablaba en el tema de repensar o recrear o revalorar alguna de esas cosas si el concepto de patrimonio está incluido en esa mirada de revisión digamos desde una perspectiva feminista muchas gracias no sé si alguna compañera quiere decirle algo Lilian si quieres comentarle que está silenciado es interactiva del micro si si ya está si en efecto yo lo que he comentado era que efectivamente el proyecto relecturas permite como decir juntar virtualmente objetos que que nosotros físicamente tenemos separado en los museos de manera tradicional por esa bueno pues esa clasificación ¿no? hecha por los por los hombres porque eran ellos los que los que trabajaban en museos en un principio eran los historiadores los historiadores del arte y esa jerarquización esa clasificación que hemos heredado bueno pues la vemos todavía hoy en día en los museos en esa separación entre colecciones géneros artísticos y demás ¿no? pero efectivamente lo que implica es lo que lo que comenta el compañero que es un tema muy interesante que es cómo se hace patrimonio o sea quién decide qué es patrimonio y qué no quién decide qué es lo que hay que conservar y qué no y por qué cuáles son los valores del patrimonio ¿no? del patrimonio cultural y ahí el feminismo también bueno pues tiene mucho que decir porque al final todo todo absolutamente todo y el patrimonio cultural también es una construcción cultural valga la redundancia es decir cómo decidimos todo esto es una construcción y es el resultado de un proceso que está arraigado pues en las culturas en las sociedades en la educación y en unos valores en unos criterios que no son naturales obviamente sino que se han decidido en un momento dado qué es arte y qué no es arte eso es otro gran tema ¿no? es decir vamos que ha dado mucho de sí ¿no? y ahí también volvemos hablando de arte por ejemplo el arte de las mujeres o sea la valoración del arte que hacían las mujeres o que hacen todavía y la que hacían los hombres o sea ahí vamos estamos hablando de valores ¿no? de valores y de construcciones culturales y el feminismo pues también lo que hace es precisamente cuestionar esos procesos de construcción del patrimonio ¿no? o sea que es un tema muy interesante en el proyecto como tal no se aborda ¿no? así pero es verdad que está de alguna manera subyacente ¿no? es decir ¿por qué no exponer un objeto etnológico al lado de una obra de arte? ¿no? cuando a lo mejor pertenecen a la misma época podrían haber de alguna manera convivido o nos están hablando de clases sociales distintas pero que convivieron al mismo tiempo porque se me ocurre estoy ahí improvisando pero quiero decir que entonces bueno ya entramos en otra manera de exponer en los museos y ahí también hay muchos estudios de bueno estudiosas feministas que han precisamente lo que hacen es cuestionar la forma en que exponemos ¿no? en la forma traducional exponer en los museos y pues abogan por una digamos unas exposiciones quizás de carácter temático una romper esa idea también de linealidad y de progreso ¿no? es una idea también muy patriarcal y muy tradicional ¿no? esa idea de progreso de partimos de un punto y vamos a ir a otro y va a ser necesariamente mejor porque estamos progresando siempre hacia la misma forma además en una sola vía bueno pues pues todo esto sí sí está efectivamente relacionado y gracias por al compañero de Uruguay por sacar este tema bueno y a todo el equipo que está escuchando que bien ¿no? ha parecido genial que esté todo el equipo del museo ahí siguiendo el encuentro muchas gracias así es muchísimas muchas gracias por participar a todas todos todos creo que el tiempo ya nos hace ver que está difícil la escaleta se fue totalmente y es una lástima porque es verdad que ostras anda que nos salen preguntas a mayores etcétera sí muchas reflexiones que yo creo que pues podemos ampliar después en otro encuentro yo voy a hacer una cuña publicitaria en este punto que ya que si muchos de los que estáis participando ahora mismo no pertenecéis a Remed asociaros y tenemos este espacio de diálogo en en Teams aparte de las redes sociales también tenemos este espacio propio en las redes museos y estrategias digitales tenemos un grupo en Teams y es verdad que ahí estamos abiertos a a diálogo y y de hecho pues pues así es como conocimos esta esta joya de de proyecto y de persona que por ejemplo de Angie Cervellera en mi caso por ejemplo o sea que grandes profesionales y y una red de eso para compartir y para y para seguir hablando pues de estos temas de otros que hayan surgido porque realmente es que en en estas dos horas han surgido muchas cosas si únanse a nuestra red es totalmente libre bueno me refiero a que es gratuita que pueden tener muchos beneficios no solamente la discusión sino también acceder a ciertas eh cuestiones de nuestros congresos del pues de recursos y sobre todo pues que estamos eh acompañándonos todas todos en en diversas estrategias de índole digital para los museos y las cuestiones culturales porque al fin y al cabo son transversales a todos estos temas que que vamos tratando en los diferentes en los diferentes encuentros en congreso no sé si alguna de vosotras quiere añadir rapidísimo alguna cosita más final después además de haberos escuchado todas pues no sé algo que añadir me parece que no es que a ver yo estoy muy entusiasmada muy entusiasmada de haberlas escuchado pero es verdad que eh ahora mismo somos 43 que son dos horas intensas dos horas y siete minutos intensos sí de volar la cabeza eh pues Jessica si quieres si quieres añadir tú ya te cedo te cedo la palabra muchas gracias pues hemos escuchado diversas voces muy potentes eh yo no diría empoderadas sino más bien que están tomando la rienda y ocupando el espacio digital y yo solamente les quiero dejar en la mesa como bien Ana Álvarez lo decía cómo estamos abordando la perspectiva de género en los museos no solamente en la tecnología sino en los museos en general que no quede como este espacio nada más que se da un 8M o un 25 de noviembre para generar algún concierto o alguna plática sino a través de todas estas herramientas y todo lo que nos han compartido las compañeras cómo lo podemos implementar todos los días todo el tiempo en nuestros contenidos en nuestras narrativas y en nuestras formas de hacer y de activar como ya también lo comentaba no solamente la igualdad en los salarios sino tal vez atender y prevenir las violencias contra las mujeres en los espacios museales como bien decía una querida artista feminista mexicana que todo el mundo queremos por acá que todos los días sean 8M y en los museos también y pues solamente lo dejo ahí muchas gracias a todas todes todos por estar acá gracias gracias a vos gracias a vos muchas gracias 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 ¡Gracias!